Buenos días a todos, les pido el favor que mantengan sus cámaras apagadas y los micrófonos silenciados, así que el expositor lo tendrá para habilitarlo cuando tenga que dar su exposición. Bueno, mi nombre es Marcia Veneziani, soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación y hoy me toca a mí ser coordinadora de esta comisión del cuarto foro de experiencias innovadoras. Les voy a leer la lista de quienes nos acompañan para exponer en esta comisión, que es la número cuatro, y los voy a nombrar en el orden en que van a ir exponiendo. Entonces tenemos a Verónica Alegre, que va a exponer la grupalidad en la virtualidad, Verlotti Leonel, experiencia en el aula virtual, Diego Bresler, aula como espacio de consultoría de proyectos, Adriana Cuadrado, el ejercicio de la creación como motor de cambio en la clase universitaria virtual, Alejandro Fierce, Ogenberg Vanessa, la resignificación del camino recorrido, María Jimena Martínez, Seré tu pantalla, crónicas del autorretrato en tiempos pandémicos, Sara Müller, antes, durante y después de la pandemia, Valeria Sestúa, profundizar el concepto a través de la escritura, Pablo Tesoriere, el lenguaje audiovisual desde el aula virtual, y mi ponencia al final, si es que tenemos tiempo, Juegos creativos, un recurso didáctico para las materias teóricas de investigación. Bien, la idea es que yo los vaya presentando a cada uno, que tengan siete minutos, más o menos aproximadamente, para desarrollar el tema, y hablar a uno después del otro en el orden que los nombré recién. Les recuerdo que al momento de exponer, la persona que lo va a hacer, va a ser la única que va a tener habilitada la opción del micrófono, y si así lo desea, por supuesto la cámara, sería lo ideal. Los demás tendrán sus micrófonos silenciados, y para ser ordenados y respetar los tiempos, me propuse aparecer yo, digamos, por ahí por el chat, uno cuando expone a veces no lo lee, entonces digo, bueno, aparece mi cara y le levanto la mano, y quizás con esa señal, les digo, bueno, le falta un minutito. Entonces, la idea es que durante el desarrollo de las exposiciones, todos los participantes puedan escribir sus preguntas puntuales a los expositores en el chat, y luego al final de la jornada, vamos a tener un espacio de 15 minutos, por eso vamos a terminar un poquito antes, para responderlas. Lo importante aquí es el debate, la reflexión final que vamos a hacer. Entonces, de acuerdo a esos núcleos, vieron que recibieron esos tres ítems, y bueno, después les recuerdo que todas las comisiones van a estar grabadas y disponibles a la página web a partir del mes de septiembre. Entonces, bueno, dicho esto, comenzamos entonces con Verónica Alegre, ¿no? ¿Verónica? Buenas, buen día. ¿Qué tal, Verónica? Bueno, yo voy a hablar sobre la grupalidad en la virtualidad, yo soy licenciada en actuación, y soy profe de la materia Reflexión Artística 3. Obviamente, digamos, dar clases en la virtualidad no es lo mismo que en la parte presencial, porque la pandemia nos generó a todos incertidumbre, ansiedad, estrés, se cambió el estado de ánimo, ¿no? Y esto obviamente también se traslada a las aulas. Yo creo que uno de los mayores desafíos que tuve fue motivar a los estudiantes en esta época de tanta desmotivación, ¿no? Bueno, voy a compartir el... Ahí va, perdón, ¿cómo ves? Acá abajo, un segundito que comparto la pantalla. Ahí se ve bien, ¿no? Voy a bajar esto un poquito acá. Sí, se ve muy bien, se ve muy bien, Verónica. Gracias. Bueno, porque quiero correr un poco... A ver esto, si lo bajo... Ahí está. No, lo voy a dejar ahí, por así aparece después. Bueno, este es el PDF que armé. Digamos, ¿cómo dar clases online en pandemia? Acá armé algo, digamos, cortito por el tema del tiempo, ¿no? Desde el punto de vista del profesor, adaptarse a las clases online. Entender el código online. Trabajar para una pantalla, muchas veces con cámaras apagadas de los estudiantes, no sé si les pasó, pero bueno, muchas veces pasa eso. Generar clases súper dinámicas para que estén presentes y activos. Porque muchas veces ocurre que, bueno, que por ahí muchos estudiantes, digamos, dejan su presencia en el Zoom, pero por ahí están haciendo otra cosa. Y ahora lo voy a explicar acá desde el punto de vista del estudiante. Bueno, ellos tienen un tiempo excesivo en pantalla, porque no es solamente el timing que ellos están, digamos, cursando la carrera, las materias, sino también todo el tiempo adicional que pasan en pantalla en las redes y demás. Una falta de concentración y distracción. Todo esto yo lo pude charlar con algunos alumnos, porque al finalizar mi cursada lo que hice fue armar una encuesta anónima para poder ver cómo les había impactado a ellos las clases online y cómo podía mejorar yo mi performance para futuras clases online. Bueno, en este caso, en el caso de los estudiantes, voy a hablar de la generación Z, que es una generación que está acostumbrada a la multipantalla, pueden estar hasta con tres pantallas a la vez, o sea, la notebook, donde están estudiando, un celular en el costado, y también un LED o un iPad, digamos, son multitask, hacen muchísimas tareas a la vez, y muchas veces, no generalmente, porque no está bueno, digamos, generalizar, están desmotivados. Y sobre todo, bueno, obviamente hoy en día, en la época de pandemia. El tema para nosotros, como docentes, la gran pregunta es cómo generar ese vínculo virtual con los alumnos para generar un ambiente más cercano, generar más debate, que ellos participen, porque muchas veces también cuesta que ellos participen. Bueno, paso a la otra, que es la grupalidad. Me interesa mucho generar grupalidad en todos los grupos de estudiantes, porque considero que cuando se genera una grupalidad, la interacción con los estudiantes es más rica, no solamente con el profesor, sino entre ellos mismos. Acá yo voy a compartir un par de conceptos que son de Marta Souto, que ella entiende la grupalidad como una potencialidad, como una posibilidad de ser grupo. Dice, hay una posibilidad de devenir, de construirse, de autoorganizarse abierta y flexiblemente en esta dimensión de grupalidad. La pregunta es, ¿cómo generar la grupalidad online? Bueno, la respuesta no la tengo, pero sí lo que quiero compartir son mis experiencias en el aula virtual. Voy a compartir tres experiencias, primero obviamente como docente universitaria acá en la Universidad de Palermo, también como alumna, estoy haciendo un posgrado a la vez, y bueno, como tía, que tengo una sobrinita que está en el primario, y que bueno, que yo también la cuido, y veo cómo ella interactúa en su clase online. Bueno, como docente universitaria, una de las cosas que más me preocupa, obviamente, digamos, es dar una buena clase, pero también generar como ese vínculo virtual, y a veces se dificultó bastante. Por ejemplo, tuve el caso de una alumna que tuvo COVID, y pasó en la instancia del momento 3, y recién después del momento 3, porque yo veía como que ella tenía un cierto delay en la presentación de los trabajos, y yo les voy pidiendo siempre trabajos casi todas las clases, como para que estén más activos e interactúen con sus compañeros también, y veía como que ella no entregaba el tiempo y forma, entonces le mandé un mensajito, digamos, por la mensajería de pronto, y ahí fue recién cuando ella se animó a contarme de que había pasado por el COVID, y bueno, como que siento que se genera como una cierta distancia en esto del aula virtual, que bueno, como docentes tenemos que trabajar un poquito más. Otro de los puntos que también trabajé con mis alumnos, fue el tema de la solidaridad, porque teníamos un problema con la bibliografía, había mucha bibliografía que se podía conseguir online, pero otra bibliografía, que es la obligatoria de la cátedra, no estaba online, entonces los alumnos, ahí va, los alumnos tenían que conseguirla en la biblioteca, pero ¿qué pasa? Nosotros en la Universidad de Palermo tenemos muchos alumnos de otros países, entonces obviamente no pueden ir a la biblioteca o en otras provincias, pero lo que hablé con ellos fue el tema de que se solidaricen y que vaya un alumno en representación de todos a buscar material a la biblioteca, lo escanee y lo comparta con los demás. Y estoy muy contenta porque cuando realicé la encuesta, ese fue uno de los puntos que también me agradecieron algunos alumnos, sobre todo los que son de otros países, porque pudieron contactarse con otros. Creo que se me está acabando el tiempo, como alumna yo de posgrado, es verdad, es muy difícil concentrarse en el aula virtual, porque uno está en su casa, y además por ejemplo en mi caso, yo estoy haciendo un posgrado de 7 de la tarde a 10 de la noche, y bueno, y justo es el horario de la comida, así que a veces en medio del posgrado me pongo a cocinar, entonces uno tiene que entender también a los alumnos de que están dentro de su casa, y de que muchas veces también por ahí es un ambiente, comparten con su familia, además un ambiente chiquito, entonces hay mucha desconcentración, por eso yo creo que es un laburo constante y de aprendizaje para nosotros. Y bueno, como tía quiero contar una última, tengo mi sobrinita que ya entendió los trucos del aula virtual para estar presente, pero por ejemplo bajar el volumen de lo que dice el profesor para poder ponerse a jugar, entonces digo como que nosotros tenemos un gran desafío constante, y bueno, en mi caso lo que hice fue armar muchas actividades grupales para que ellos estén presentes y activos en la clase. Cierro ahí para no excederme, muchas gracias. Bueno, gracias Verónica, muchísimas gracias por tu presentación. Lo escuchamos entonces a Leonel Velotti. ¿Leonel está por ahí? ¿Leonel Velotti? ¿No? Bueno. Entonces, un segundito, vamos a seguir. Me fijo acá en la lista nueva. Con Diego Bresler. Aquí estoy. Bienvenido Diego. A mí me cuesta el histrionismo mucho. Soy muy poco, muy loco. Bueno, gracias por el espacio, y gracias por tratar de crear y compartir un poquito estas experiencias, porque nos vienen bien para poder seguir avanzando en los nuevos cuatrimestres que se vienen. que creo que nos van a entregar la misma dinámica, por lo pronto. ¿Se escucha bien, Marcias? Se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Se te ve bien, todo bien. Así que vos, adelante. Lindo, lindo y todo. Bueno, perfecto. Bueno, les quiero contar sobre mí. Y yo trabajo hace más o menos 20 años como asesor de emprendimientos de industrias creativas. Mi trabajo fuera de la universidad es acompañar a emprendedores que empiezan. Cómo empiezan y los que ya están funcionando. Cómo pararse en un estadio. Y nuestros clientes, el pequeño equipo que yo armé hace un par de años, es trabajar con mundos de arte, diseño, gastronomía, autor. Los mundos donde la identidad y las industrias creativas se destacan. En el ejercicio de llevarlo a las aulas, me acompaña la universidad, más allá de otros espacios donde trabajo, ya más o menos como 10 años en esto, en una actividad concreta que está dentro del mundo del emprendedorismo para industrias creativas, dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación, especialmente en una licenciatura que armamos en conjunto con algunos profesionales, especialmente Marielena Nofre, en la que trabajamos el mundo de los negocios. La parte de la construcción de proyectos, pero que sean sostenibles y que permita que el profesional pueda emprender ser internamente en la, diríamos, forma propia o en la estructura de otro. Lo que llamamos también intrapreneurship. ¿Sí? Entonces, en este camino de acompañar emprendedores, lo que hicimos es, agregamos una carrera de postítulo que se llama Licenciatura en Negocios del Diseño y la Comunicación, donde por un año les damos un complemento a la idea del emprender, gestión, comercialización, recursos humanos, armado de emprendimientos per se, en una carrera de un año que les sirve a los alumnos para complementar su carrera de grado o de terciario. Esto se hace ya hace varios años y con bastante buen resultado porque permite que le demos el complemento a las carreras de diseño gráfico, diseño industrial, de audiovisual, de artes escénicas en el último tiempo, donde los alumnos vienen con ese primer background de la carrera de título y pretenden complementar con estos conocimientos que nosotros incorporamos en la licenciatura. En este caso, más allá de haber coordinado el comienzo de esta licenciatura, me dejé o me pude aprovechar dejarme una materia que se llama Desarrollo de Proyectos Comerciales 1, donde los alumnos tienen la posibilidad de hacer durante un cuatrimestre conocimientos y desarrollar un poco un propio emprendimiento, sea que lo van a insertar en una propia organización o proyecto o que lo van a desarrollar dentro de una organización o un emprendimiento o un proyecto de otro. En este caso, acompañamos con diferentes conocimientos que ya están box populi dispuestos, impresos, desarrollados, que son de modelo común, moneda de cuenta común en el mundo de emprendedorismo y nosotros tratamos de ir acompañándolos en la unión y la interacción de todos estos conocimientos, tratando de ayudar a estos emprendedores o estos alumnos en la construcción de una especie de plan de negocio. Tratamos de utilizar los conocimientos que les imparten las otras materias, pero que también tienen porque en general en sus carreras alguna materia relacionada con emprendedorismo y con respecto a negocios tuvieron quizás no tan desarrollada como en la licenciatura. Finalmente, podría decirles que tuvimos mucho éxito porque son materias que más o menos van 40 personas por cuatrimestre y esto se ve reflejado en las diferentes materias de esta misma licenciatura. ¿Qué quiero contarles especialmente? ¿Qué nos pasó en estos últimos dos años que se complementó mucho con la mirada internacional? Porque de alguna forma empezaron a aparecer profesionales o alumnos de postítulo como venían que ya tienen una carrera terciaria o de cuatro años o de cinco de vez en cuando con falta de mirada de negocio que tomaron la licenciatura pero que no estaban en Buenos Aires porque no tenían que asistir a lo físico. Entonces nos encontramos con gente de toda Latinoamérica pero que están físicamente en su país de origen o en un lugar que los agarró la pandemia. Entonces tenemos una primer complejidad que ya no es física es virtual completamente con gente que está en diferentes horarios en diferentes experiencias en su país de origen o en no lugar de origen pero sí en otro país que no era la Argentina en este momento. Esto nos permitió como cátedra por lo menos empezar a pensar si podíamos pegar un nuevo volantazo ya no era transformación digital sino aprovechar de tener la idea de un te muteaste Diego estás muteado Diego estás muteado hola ahora sí ahora sí ahora sí ya estás en el límite así que está re interesante lo que estás contando dale exponer último porque esto que estás diciendo lo positivo estuvo re bueno para recalcarlo no nosotros incorporamos la idea de negocio y somos consultores con lo bueno y malo que tiene este paradigma ya no damos conocimiento sino vamos a los libros o a la disponibilidad de información y nos convertimos en unión de todos los conceptos que están disponibles sobre la idea de emprendedorismo y esto cambió el paradigma de trabajo y se nos hace más simple de alguna forma la construcción porque todas las clases hacemos de consultor de nuestros alumnos les mandamos interactuar con planillas que ya están disponibles les hacemos desarrollo de consultoría y de gestión en el trabajo y validamos los conocimientos que ellos mismos traen a su materia y a su proyecto con lo bueno y malo que tiene que esto es lo último que quería cerrar ¿qué significa? consultoría que algunos se bancaron el trabajar en la consultoría y algunos no con el miedo que representaba que nosotros no les dábamos o impartíamos conocimientos puntuales sino que los mandábamos a la información que está disponible de hecho en lo bueno fueron la gente que avanzó mucho más con sus emprendimientos y con los conocimientos disponibles pero los malos que de alguna forma tuvimos que atravesar nosotros como aprendizaje porque hasta tuvimos de alguna forma quejas porque no impartíamos conocimientos con el modelo tradicional aprovechamos la volteada para avanzar más rápido con el cambio de paradigma pero sabíamos que esto iba a aparecer pero pudimos atravesarlo porque la mayoría entendieron cómo tenían que trasladar esos conocimientos nuevos en la estructura eso es todo quería comentarles bueno muchísimas gracias Diego súper interesante para el debate va a estar muy bueno que un poco puedas podamos hacerte algunas preguntas sobre esto para incorporarlos a las propias cátedras cuadrado Adriana Cuadrado ¿estás por ahí? ay perfecto hola ¿qué tal Adriana? hola ¿me escuchan bien? si te escuchamos perfecto y activé cámara pero no sé si aparezco o no si aparecés bárbaro en cámara escuchamos muy bien ah ok bueno les voy a compartir un archivo bueno mi nombre es Adriana Cuadrado soy docente de la asignatura taller de modas 2 que pertenece a las carreras de diseño indumentario y textil y bueno a modo de resumen la asignatura es básicamente desarrollo de moldería es una materia que requiere muchísimo trabajo en taller muchísima práctica y cuando vi digamos las propuestas para este momento reflexivo me llamó la atención y me entusiasmó reflexionar sobre esto de aulas presenciales o virtuales a comunidades de aprendizaje ¿por qué me llamó la atención? sobre todo por ese paréntesis que me parecía hasta como un guiño ¿no? porque pareciera que siempre que empezamos a reflexionar sobre estas cuestiones de las clases virtuales termina decantando siempre en reflexiones en cuanto a la clase ¿no? más allá del soporte si es más tecnológico o menos tecnológico si es presencial o si es virtual terminamos pensando y reflexionando sobre la clase en ti y me interesaba tomar a Inés Dussel a una a una charla un conversatorio que está colgando en YouTube de ella que se llama la clase en pantufla y voy a ejemplificar algunas cosas con experiencias personales a riesgo de quedar un poco autorreferencial pero un poco a conciencia también porque me pasó en otro de estos foros que me sirvió mucho otros ejemplos otras herramientas que otras jolegas comparten bueno hay dos conceptos que voy a tomar de Dussel uno que ella habla de la clase como espacio comunicativo y luego también en un momento habla de la tarea como una situación de aprendizaje esto del aula como función material y espacio comunicativo sigue siendo algo que defina el aula dice ella y en entornos virtuales a mí me sucede creo que nos sucede un poco a todos que es donde más dificulta esto es generar este conversatorio este como ida y vuelta que se genera de manera presencial entonces yo siempre planteaba unas enchinchadas virtuales acá les muestro un nuevo ejemplo que era esto de bueno armar una enchinchada virtual colectiva en donde veamos los trabajos de todos los estudiantes esto lo preparaba antes de la clase y con algunas observaciones mías como docente para poder ver qué pasó con esos trabajos durante la semana y reflexionando un poco esto terminaba siendo una conversación unidireccional digamos no generaba como un gran intercambio colectivo en donde los estudiantes participen entonces tomando la herramienta que esta de las aulas paralelas que también la escuché en uno de estos encuentros empecé a implementarlo este cuatrimestre y la verdad que me fue muy fructífero muy fructífero empecé a plantear estas enchinchadas como en aulas paralelas grupos más pequeños de cuatro o cinco estudiantes que generaban como más confianza en esto de hablar de los trabajos del otro y hablar de las dificultades que tuvieron durante la semana para resolver las actividades y con una guía de preguntas para proponerles un camino de reflexión sobre ese trabajo hecho luego volvían a la clase general y expresaban alguna conclusión sobre esas reflexiones que pudieron hacer más en contexto un poco más íntimo y además sin problemas técnicos que a veces sucede en el aula general de 20 estudiantes que hay cuestiones técnicas que dificultan esta conversación colectiva y luego en este uso el aula de la tarea de las actividades que planteamos como docentes y que es una situación de aprendizaje en un sentido fuerte de situación de estar situado en un sitio concreto en un espacio físico material comunicativo alrededor de personas y objetos y también digamos tomé esto para reflexionar un poco sobre las actividades que proponemos como docentes digamos no intentar caer en esto del cuestionario teórico con el listado de millones de preguntas para resolver yendo al contenido teórico intentando encontrar la respuesta correcta a lo que planteamos como docentes y uno de los ejercicios que utilizo este cuatrimestre y que fue como de bastante utilidad y que los mismos estudiantes me expresaron al final del cuatrimestre y que les sirvió mucho es esto de intentar reconstruir objetos de diseño ya realizados intentar arribar o pensar soluciones de moldería ejercitar el camino inverso de la construcción morfológica de estos volúmenes para ver cómo arribar a esas tendas y esto también en álulas paralelas en grupos de 4 o 5 estudiantes y era un ejercicio que después continuó a la clase siguiente con trabajo durante la semana me parece importante como recalcar esto de intentar con las actividades o con las tareas generar curiosidad y no perplejidad en los estudiantes a veces me espata digamos me hago cargo de que planteamos actividades que los dejan perplejos pero no los invitan a pensar y chiquitito al final utiliza las encuestas también otra herramienta que escuché acá en alguno de estos foros anteriores las utilicé en particular en el momento 3 en el momento de evaluación me sirvió mucho me sirvió mucho porque me permitió generar o intentar generar esto del foro del foro de cátedra donde los los compañeros podían dar digamos una devolución a los positivos que cada estudiante exponía que no se convierte en esa TAC que a veces pasa que se convierte como una sucesión de exposiciones de cada estudiante y termina siendo un poco denso entonces al final de cada exposición yo largaba la encuesta y el estudiante se llevaba con una devolución de sus compañeros de su trabajo y para finalizar bueno Inés Tussle nos plantea en este conversatorio que esta gran desaceleración que estamos viviendo nos puede ayudar a pensar mucho más profundamente cosas que en el día a día se nos pierden ¿no? ¿qué queremos que siga de lo que hacíamos y qué no queremos que siga? y esta idea me recordó al libro de Maggio de reinventar la clase ¿no? y de intentar ejercitar esto de lo creativo en los ámbitos de enseñanza y me parece que esto de la virtualidad nos obligó pero también digamos fue como un gran impulsor de repensar las clases ¿no? y de repensar incluso durante la posada determinados formatos que habíamos probado y que quizás no funcionan y reinventarlos para para poder básicamente poder digamos poder desarrollar esto de la situación comunicacional de la cual de la cual Bruce habla ¿no? como situación de aprendizaje bueno esto es todo bueno muchísimas gracias Adriana por tu aporte vamos a escuchar entonces Alejandro First hola a todos ¿se escucha bien? si se escucha perfecto no te vemos pero te escuchamos ahí está tengo que letar la cámara pero tengo un delay bueno voy a ser breve Marcia no dudes en cortarme si exceder no 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 yo aparezco y cuando aparezco así con la manito no sepan que falta un minuto perfecto bien bueno hola a todos placer estar sobre todo en este horario que no había que levantarse tan temprano yo tenía intenciones un poco ya después de un año y medio de estar transitando este esta etapa rarísima que estamos atravesando todos y a mí se me plantearon dos situaciones muy concretas porque yo estoy en diseño gráfico doy las dos materias que son los dos primeros niveles de diseño editorial en diseño gráfico y eso reportó una dificultad que fue muy difícil de 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 salvar porque están diseñando objetos físicos que la virtualidad claramente permite ciertos abordajes técnicos y conceptuales que se pueden llevar adelante pero que hay una cuestión que es inevitable que el objeto físico su función es física y por ende es una función directa los dos niveles de editorial se establecen en dos ejes muy fuertes el diseño del libro en el primero y el diseño de la revista en el segundo el año pasado fue como hemos escuchado en foros anteriores una una prueba y error fue un tránsito de prueba y error que fue como constante a partir de ahí uno tuvo que reconvertir algunas cuestiones de contenidos y de metodologías para poder abordar esto y obtener en alguna forma el mejor resultado posible esto involucraba que el estudiante que va resolviendo piezas editoriales que en el universo directo ¿no? el universo real es una pieza que se lee y que tiene un contacto muy distinto a lo que ocurre en la virtualidad había que ver de qué manera eso se podía subsanar la realidad es que se llegaron a buenos resultados pero no fueron resultados ideales los mecanismos eran en alguna medida que ellos vayan tanteando desde la forma directa es decir si tenían impresora en su casa o si tenían algún centro de copiado que ellos pudieran hacer su propio proceso de aprendizaje en cuanto a determinados parámetros digo un texto de lectura tiene ciertas condiciones ciertos anchos de columna ciertos tamaños tipográficos etcétera que en la virtualidad se van que están distorsionados y eso no hay manera de subsanarlo más allá de que ellos puedan tener ciertos parámetros yo básicamente este año me centré en cuestiones de carácter metodológico ellos terminan la cursada de taller 3 que es el primer nivel de editorial con el diseño de un libro y puesta en página de un de un cuento específico un libro tiene carácter de objeto es decir tenía que tener ciertas características semánticas yo voy pasando las imágenes sin detenerme específicamente ninguna para que ustedes vayan viendo lo que es el resultado lo que sería el 100% de esa cursada que a lo largo del cuatrimestre ellos van instrumentándose con determinados parámetros de conocimiento y que les van permitiendo a ellos empezar a tomar ciertas decisiones autónomas más allá de la guía técnica que uno le puede dar el resultado en términos genéricos este año fue mucho mejor que el año pasado los resultados desde el punto de vista de comunicación la expresividad de la pieza desde lo editorial el tratamiento de la puesta en página digo todo esto fue derivando en piezas que a mi criterio han dado un resultado interesante en cuanto a la pieza editorial en sí y ahí es donde uno hizo el balance con ellos al final de esa cursada porque en verdad el feedback me parece que es lo interesante y bueno qué les pasó a ellos con esto y el punto en común el tratamiento en común la mirada que ellos tenían respecto de este resultado es nos hubiera gustado poder llegar al objeto físico que históricamente en la facultad se hacía ellos llegaban al 100% con un libro físico que ellos desarrollaban imprimían encuadernaban y que esta etapa no lo no lo permitió si tuvieron las herramientas del mock-up como este elemento sustituto ¿no? en ese sentido yo puedo decir que me encuentro o me doy por satisfecho no obstante ello yo creo que es importante darnos cuenta que esas esas faltas o esas falencias todavía están vigentes en algún momento alguien habló de que en el futuro podamos tener una modalidad híbrida ¿no? de dar clases en algunos contenidos de forma virtual en otros de forma presencial lo cual creo que sería un acierto voy a dejar de compartir esto para meterme muy brevemente en lo que sería el segundo nivel es decir con los conocimientos de esta primera materia que es lo que ellos pueden lograr a partir de este la segunda etapa que es diseñar una revista con la complejidad que una revista tiene ¿no? porque acá las dificultades se multiplican y en ese sentido se reconvirtió la dinámica de trabajo abordando el diseño de la revista a partir de una especie de rompecabezas que tiene que ver con el contenido de las notas y las distintas áreas que tiene una revista ¿no? desde el diseño de sus tapas la cuestión técnica es decir los alumnos de taller 4 ya han cursado taller 3 pero el nivel se complejiza porque las puestas en página las características comunicacionales de una revista son muy distintas y acá es donde yo por primera vez puedo ver qué pasó con los estudiantes que estuve el año pasado en taller 3 y cómo repercutió eso en este nuevo nivel de editorial las dificultades y las conclusiones son las mismas ellos logran un producto editorial con alta calidad lo que están viendo son dobles páginas de uno de los productos editoriales de revista que tuve en la cursada que acaba de terminar y que fueron estudiantes que tuve en el ciclo anterior y lo cierto es que no tienen mayores dificultades en la resolución de una pieza editorial en este contexto lo que tuvieron que verificar ellos y lo hicieron muchos es ¿podemos imprimir para poder ver realmente cómo funciona? y ahí se trastoca completamente la virtualidad y empiezan a tener una vivencia mucho más directa en cuanto a lo que es el resultado de la pieza es decir yo creo que hasta esta instancia digo de este primer cuatrimestre de nuestro segundo año de virtualidad creo que pudimos muchísimos docentes encontrarle la vuelta a la manera de poder dar clases en este contexto si yo sigo sosteniendo y lo dije en el foro de febrero que en alguna medida también despertó cierta polémica es que creo que el vínculo directo es insustituible que hemos podido adaptarnos de manera muy eficiente que se ha producido también un esfuerzo por parte de los colegas docentes de poder llegar a obtener los resultados que esperábamos pero yo sigo todavía con la idea de que esa ausencia de la experiencia directa de la sensación de estar trabajando en el taller del intercambio esa energía que rueda sobre el contacto directo por más virtualidad por más métodos tecnológicos que implementemos esa experiencia humana todavía es algo que nos ha quedado como asignatura pendiente y que la única manera es poder volver a los talleres muchísimas gracias hasta acá llegamos no sé si me pasé pero que no 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 perfecto pero un relojito mira bueno perfecto bueno gracias gracias a todos no gracias a vos ahora está Vanessa Vanessa Ogenberg hola como les va buenos días a todos como están bien bueno lo escuchaba a Ale atentamente y también a los profesores que expusieron recién y uno siempre se queda como con cosas que que encuentra puntos de contacto o con con elementos para para reflexionar pero bueno en este caso en particular en el día de hoy lo que quería acercar a ustedes es una serie de reflexiones vinculadas con la resignificación del camino recorrido entendiéndolo como un camino que no ha empezado con la pandemia ¿no? digamos estamos estamos obviamente todos sintiendo que que la pandemia ha sido un claro momento bisagra en nuestra actividad como docentes y nuestra construcción de la actividad pero no deja de ser parte de un proceso que viene desde antes digamos en mi caso en particular yo soy docente desde el año 92 y docente de la facultad de diseño desde el 2004 con las asignaturas dirección de arte audiovisual 1 y 2 y con una materia que es más o menos conocida más por algunos que por otros que es seminario de integración 2 que da contexto al desarrollo del proyecto de graduación de nuestros estudiantes en las carreras de 4 años en este caso en particular voy a hacer referencia a la experiencia que llevé adelante en dirección de arte audiovisual 1 y 2 porque son asignaturas que pertenecen al último año de las carreras de cine de imagen y sonido de las carreras de uno de los niveles también en la carrera de espectáculos de fotografía y que tienen una serie de requerimientos uno de los requerimientos que suelen tener tiene que ver con la grupalidad con el trabajo en equipo en grupo porque el cine es una actividad que por definición requiere reclama este trabajo grupal es así que el paso de este año y medio digamos de estas distintas comisiones y de mis cambios y de mi reflexión acerca de mi quehacer y de la respuesta de los alumnos y demás me llevaron a pensar acerca de los prejuicios con los que tanto los alumnos como los docentes llegamos a estas clases virtuales donde cada uno maneja un universo distinto de prejuicios que muchas veces traban o impiden hacer estos procesos de transformación de reinvención y de encontrar nuevos caminos o de recuperar antiguos caminos y cuando digo antiguos me refiero tal vez a maneras de hacer o de ver la actividad que tal vez estaban como un poco en desuso en años anteriores de esta manera yo me encontré con un desafío que tiene que ver con lo técnico donde en este momento más que nunca la técnica de realización pasó a ser una decisión que el alumno toma prácticamente en el minuto cero de la cursada ¿no? ¿con qué técnica voy a trabajar si no puedo tener la garantía de que voy a poder construir un equipo de trabajo para ir a rodar tener locaciones reales ¿qué pasa con las restricciones? y la verdad es que hemos logrado en cada cuatrimestre con la colaboración también de mis asistentes académicos que son todos ex alumnos míos que digamos que se van renovando en su compañía y con los cuales intercambiamos muchísimo hemos logrado intentar contribuir en este proceso de que el alumno pueda redescubrir habilidades que no sabía que tenía de descubrir técnicas con las que nunca hubiera trabajado y todo esto en una convivencia muy extrema donde teníamos la convivencia de no sé tecnologías y técnicas y soft súper actualizado de diseño 2D y 3D conviviendo con las técnicas más artesanales y más detalladas y más minuciosas del desarrollo de maquetas y de personajes y las asignaturas tienen que ver con la construcción de una propuesta estética que involucra personajes los decorados maquillaje peinado y lejos de ser una desventaja mis alumnos encontraron ante el desafío de tener que ser ellos los que creaban desde la génesis desde la concepción más 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 pequeñita a cada uno de esos personajes y esos espacios y donde esos personajes y esos espacios se transformaron en algo vivo en algo que logró conmover que logró interesar a un espectador por obra y gracia de esos procesos que ellos llevaron adelante entonces reitero apareció la técnica como una como una cuestión desafiante apareció también un poco la actitud que yo creo que la virtualidad lo que hace también es poner muy en evidencia tanto en los distintos actores tanto los alumnos como los asistentes como nosotros los docentes pone muy en evidencia la actitud con la que encaramos en cuanto a cuán dispuestos estamos a subirnos a sumarnos a desafiar a nuestros alumnos a involucrarnos y a decirles podés intentar algo distinto el cuatrimestre no está subdividido en espacios estancos entonces podemos ir trabajando las distintas etapas con una cierta flexibilidad para que cada uno pueda hacer su proceso y expresar y resolver los problemas que se van presentando y contar una historia es muy complejo contar una historia y tiene como hacer un audiovisual tiene como muchísimas aristas entonces creo que algo que me interesaba resignificar o plantear que se resignifica es precisamente esto la convivencia de técnicas muy actuales y antiguas en función de un discurso en función de un relato y como los alumnos lograron conmover como lograron comunicar aún teniendo muy pocos recursos digamos y como algunos con títeres otros con muñecos de stop motion digamos hemos tenido gratas sorpresas y creo que una de las cosas para destacar y para seguir pensando en este proceso de reflexión es el tema de los tiempos y de no vivir la idea de la entrega como hoy entregamos todos y el que no llegó a cierto punto no puede llegar al siguiente digamos esta idea que creo que la virtualidad nos exige flexibilizar también y que probablemente flexibilizaríamos si estuviéramos en un aula presencial porque yo eso ya lo venía trabajando con anterioridad que es la de darles la posibilidad de vivir sus procesos de aprendizaje y de desarrollo de una manera más orgánica donde la facultad habla de protagonistas ¿no? bueno donde ellos se puedan apropiar puedan ser protagonistas y como tales construir un proceso creativo y de aprendizaje que también involucra cierta autonomía así que bueno la resignificación de la que quería hablar de manera como lo más sintética posible tenía que ver con estas cuestiones y nuevamente creo que nuestra actitud y creo que es un momento para ser desprejuiciado digamos creo que es un momento para ser un poco insolente y para permitirnos trabajar de maneras que tal vez hasta ahora nos hubieran parecido un poco ortodoxas o un poco quedadas en el tiempo creo que es un momento para aprender a enfrentar estos problemas y resolver creativamente que de hecho es a lo que nos vamos a dedicar todos nosotros en nuestros trabajos y a los que se van a dedicar nuestros alumnos muchísimas gracias gracias Vanessa impecable con el tiempo escuchamos entonces ahora a Martínez faltó el micrófono bueno yo quería compartir algunas experiencias digamos en todo este año y medio de pandemia fui viendo cómo van variando las producciones esta cosa del año pasado haber tenido dos clases presenciales y después adaptarnos a esta forma de encierro eso se vio reflejado en las producciones desde lugares de ficción desde lugares más intimistas mi materia es diseño fotográfico uno que versa en el retrato y siempre digamos en modo presencial también yo empiezo la cursada con una propuesta de trabajo sobre el autorretrato como para un poco romper el hielo y este año bueno dadas las circunstancias un poco también con lo que planteaba salía tu apellido recién Muriel puede ser que expuso recién Ogenberg el tema de adaptar un poco las técnicas tomaron el autorretrato también porque había mucha soledad también hubo mucho mucho familiar interviniendo en las tomas también mucha ayuda de los contextos pero también se vieron soledades mucha gente que venía acá a estudiar de otros países y se sentía que no conocía a nadie no se podía vincular entonces esas realidades también se plasmaron un poco en los trabajos y este año esta práctica del autorretrato empezó a hacerse como mucho más carne y empezó a tomar costados como más catárticos de hecho una de las producciones que quería mostrar es una chica que su título es catarsis y me parece que es interesante porque buscaron trabajar con lo que tenían más a mano que eran ellos ellas mismas entonces me parecía interesante compartir estas tres producciones que van desde tres lugares muy diferentes una digamos si tengo tiempo de mostrar las tres una desde un lugar como más sanar una herida empezar a hacer un poco de movimiento interno con una experiencia propia muy traumática pero llevarla a la fotografía y realmente desde el comentario de la alumna fue como muy estimulante cómo le sirvió a ella independientemente del resultado fotográfico que estaba muy bien es interesante ver que esto sirve para algo propio no porque quiera hacer terapia pero me pareció interesante que lo puedan volcar acá esta cosa de un poco ponernos en otros lugares también en estos nuevos roles que estamos teniendo y tratar de acercarnos desde este lugar de pantalla me parece que era interesante poder lograr ese grado de intimidad también con las producciones y que eso se vean fotografías bueno voy a compartir un poco este y después está dos trabajos que trabajaban en el autorretrato desde este lugar más catártico de experiencias más traumáticas y como lo manifestaban desde lugares estéticos muy diferentes y otro que es un estudiante de multimediales de la licenciatura en foto pero que me pareció interesante la propuesta más experimental y más justamente multimedial de su trabajo si puedo proyectar un videito sería genial así que voy a empezar por compartir las fotos estoy compartiendo están viendo el visualizador hola sí estamos estamos viendo estamos viendo la pantalla pero todavía no vemos las imágenes yo lo que tengo que compartir entonces es vamos a dejar de compartir tengo que compartirlas el visor tengo que ya tenerlas abiertas para compartir el preview ahí está perfecto ahí se ve perfecto ¿por qué no pasa? perdón ah porque estoy en pantalla completa acá ahí está ahí va ahora sí perfecto perfecto no cuando lo cambio a pantalla completa mi monitor deja de pasar las imágenes para compartir vamos a agrandarlo lo más que se pueda desde acá sí bueno esta es una chica que había tenido un accidente y bueno fue un poco hacer su propia catarsis fotográfica un poco inspirada en distintos referentes fotográficos del autorretrato mucho Rosana Simonazzi que tiene una serie de las mil muertes pero también digamos ella tenía que poner su componente porque más allá de un poder citar algún referente obviamente no es solo eso el trabajo pero bueno tomando un poco lo que fueron hablando los demás docentes me parece interesante poder ver en qué lugar nos ponemos generar un tipo de vínculo que genere también un feedback un ida y vuelta a mí cuando nadie prende la pantalla busco esa interacción busco que haya un poco de interacción ahora vamos a ver tengo este cuatrimestre a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana no prende mucho la pantalla pero trato de que se genere cierto debate sobre los trabajos de los compañeros y compañeras bueno acá termina este vamos a compartir el otro ya lo dejo abierto Jimena anda pensando en en cerrar bueno entonces voy a mostrar sí voy a entonces voy a compartirles el video que me parece más interesante como para ver otro tipo de formato si lo pongo pantalla completa se escucha bien ahí se escucha no a ver vamos a compartir entonces nuevamente con los los formatos para audio hasta no tenía ahora sí este es el estudiante multimediales la que no 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 Oh Oh Bueno Esta era como otra mirada un poco más Experimental sobre el autorretrato Me parece interesante esto Las distintas búsquedas que fueron teniendo Y cómo optimizaron El recurso de este Tepe inicial, que busca romper el hielo Pero lo hacen Perdón Lo toman como para Seguir desarrollándolo en sus proyectos Integradores A lo largo de toda la cursada Y me parece que está bueno poder Apropiarse de esas herramientas con las que cuentan También desde lo técnico Desde las iluminaciones disponibles Empezar a darle un poco más De uso A lo que tienen a mano Independientemente de extrañar El estudio, que obviamente es algo Que se menciona Que quieren retomar la presencialidad Hacer algún tipo de Seminario No como para no perder Esa praxis Bueno Bueno, muchas gracias Jimena Nos hubiera encantado escucharte un montón Después en el debate Volvemos a... Porque está re interesante Para debatir el tema Que planteaste Muy interesante lo de la catarsis Pero se da en todos Sí, sí, claro Entiendo que hay algunas materias Donde esto se puede desarrollar muchísimo más a fondo Y está bueno poder sacarle el cubo Dar ese espacio para que Que el proyecto integrador Tome rienda Sí, y sea más creativo también Después lo retomamos en el debate Si te parece Dale, buenísimo Genial Gracias No, gracias a vos Jimena Escuchamos a Sara Müller Hola, hola Marcia ¿Cómo estás? Sara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno Muy bien Bueno, yo Marcia me presento muy bien Yo soy Sara Müller Yo soy profesora de taller de creación 3 Y la verdad que yo un poco Lo que quería traer al foro Si bien va a haber un poco de relato de experiencia Tiene que ver con unas reflexiones Que todavía estoy un poco pensando Es como esto de hablar en voz alta El pasaje a la virtualidad obligada A nosotros nos desarmó la clase Y para las materias de taller Yo les cuento un poco Cuáles son las consigna Del proyecto integrador Que los chicos tienen que construir Para el final de mi materia El proyecto integrador de taller de creación 3 Es un corto de ficción Cinematográfico o para televisión De 3 minutos más o menos de duración Que además tiene que estar narrado En una sola secuencia Todo por medio de plano secuencia Y que tiene que tener alguna variación temporal Esto puede ser un flash O algún tipo de uso de elipsis Bueno Y ahora, ¿cómo se hace? Ese fue Alguno de las primeras preguntas Además pensando también En que la materia Tiene una responsabilidad En cuanto a la formación profesional Y esa formación profesional Estrechamente ligada Al uso del estudio De televisión de Palermo Nosotros empezamos Con una primera clase presencial Me voy como un poco A los primeros meses de 2020 Pero bueno Medio para no hacerlo larga Se consiguió una adaptación Se consiguió una adaptación Esto de Después de haber Escuchado mucho La clase en pantuflas de Dussel Que traía una de las compañeras No sé si Adriana De haber escuchado mucho Iba a ser necesaria una adaptación Un poco de contenidos Y sobre todo Para las materias de taller Que somos práctica Se logró Eso yo creo que se logró La verdad que Todas esas preguntas Iniciales De qué iba a pasar Con las calidades Qué iba a pasar Con la práctica Que iba a pasar Se fue resolviendo Se decidió con la cohorte Y bueno Con el acompañamiento También de Gabriel Los Santos Se decidió que los chicos Podían grabar en sus casas Hicieron improvisar Como actores A sus convivientes Teniendo todas las Las precauciones Que exigía Ese momento inicial De la pandemia Donde todos Estaban muertos de miedo Básicamente Pero los chicos Esto sí lo quiero decir Estuvieron de acuerdo Estuvieron muy entusiasmados No hubo resistencia En ese sentido Y se lograron Producciones realmente Que yo considero De verdad Muy dignas Lindas Interesantes Esto de la catarsis Que decía La compañera Jimena No son carcasas vacías Ellos además De la cuestión técnica Que dentro de todo Con lo que tenían en casa Se pudo Organizar Lograron Trabajar muy bien Y además Poner ahí En escena Que era también Lo que les estaba pasando Nuestros chicos Que la población Nuestra de Palermo Son muchos chicos Que son estudiantes Extranjeros Jovencitos Jovencitos Que quedaron acá Varados en Buenos Aires En medio de Un desastre mundial Bueno Pero yo lo que quiero Es ir a otro lado Porque Alejandro También decía En la exposición Bueno Ya llevamos Tres semestres De esta forma De trabajo Y lo que yo Me quiero interrogar Un poco Y que de verdad Esto es lo que estoy pensando Y lo traigo Para pensarlo En voz alta ¿Qué nos va a quedar De esto? ¿Qué nos puede enseñar Esta experiencia De la virtualidad obligada Cuando Volvamos A la presencialidad? Yo también Estoy de acuerdo Que la presencialidad Sobre todo Para el material de taller Imagínense la mía Les estoy contando Solamente El proyecto integrador final O sea Lo que es el proceso De llegar A ese A ese Trabajo integrador final La presencialidad Es básica ¿Sí? Yo creo que la presencialidad En este tipo de materias Es básica Y lo que yo Pensaba un poco Era Bueno De quedarme ¿No? Esta imposibilidad De ¿No? Porque También esto ¿No? A las 8 de la mañana Conectarse Dar tres horas En una clase positiva Los pibes Se te pegan la cabeza Contra el escritorio Porque se te caen dormidos Pero ¿Cómo dar vuelta a esto? ¿No? El dar clase Donde el docente Sigue siendo como la figura Central del aprendizaje ¿No? Desarmarlo Esto hay que desarmarlo Hace 200 años En la historia de la universidad Que venimos dando clases Parado en el frente del escritorio Y hablando Y hablando Y hablando Me parece que eso Es algo Que es lo que hay que dejar de lado Y que la virtualidad ¿No? Nos llevó a profundizar Si bueno Esta forma No funciona más Me parece que el aula Tiene que ser El lugar para Para maximizar Interacciones A veces la virtualidad Se hace complicado Porque es verdad Los chicos nuestros Muchas veces No prenden las cámaras Y ahí Se complica Ahí se complica Pero Sin embargo Creo Que este espacio En el Los espacios Por ahí Sincrónicos ¿No? Tiene que ser Del hacer Tiene que seguir Siendo del hacer Tiene que seguir Siendo de la práctica Y en estas situaciones Donde no podemos ir al estudio Para hacer algún tipo De planteo De puesta en escena Hablo Generalidades ¿No? Pero sí tiene que ser Un espacio Donde el hacer Tenga que ver Con discusiones Con ejercicios Con experimentación Para propiciar También la colaboración Entre los propios Estudiantes Me parece que ahí El planteo De situaciones Problemáticas Puede ser Un lugar Interesante Para trabajar Me parece Que también Habría que pensar Qué contenidos Son los que Necesitamos Enseñar En el momento De clase Y cuáles son Aquellos que podemos Poner a disposición De los estudiantes Para que ellos Los exploren Por ellos mismos Antes o después Antes y después De la clase En este sentido Yo creo que Mantener la plataforma Blackboard Me parece que es Súper importante Incluso para las materias Más prácticas Puede detallar En este caso La mía Y yo pensaba En algún ejemplo Por ahí No demasiado elaborado Porque Vuelvo a Ser recurrente En esto De Que es una Una reflexión Que todavía Tiene que estar Que formada Yo decía Bueno Los pibes míos Por ejemplo En muchas situaciones Tienen problemas En los guiones Nosotros sí Trabajamos Mucho juntos La parte de Preproducción Siempre Presencialidad Y después En la virtualidad También Lo que ha cambiado Era que yo Acompañaba Presencialmente El momento de rodaje Y ahora No No presencialmente Por lo menos Decía Bueno Hay situaciones Problemáticas Que ya se vienen Desde el guión Desde la etapa De preproducción Y que a veces Los pibes No terminan De resolver Y que los resuelve Uno Diciendo Bueno A ver A mí Acá me parece Esa categoría Que a mí me parece Pero yo decía Bueno ¿Qué pasa si se le propone Que ellos Traigan La resolución De esos problemas? Bueno Para la clase que viene Vamos a buscar Ejemplos en películas Que puedan funcionar Digo Pienso en problemas De montaje Pienso en problemas De iluminación Pienso en problemas ¿No? Varios Incluso hasta en líneas Narrativas ¿No? En resolver Cuestiones narrativas O bueno Traigan para la clase Que viene Ustedes Resoluciones Tres o cuatro ejemplos De resoluciones De cómo se podría hacer Poner en común Estos hallazgos A lo mejor Lo que un grupo Le puede servir a otro Por él Poder también En discusión Esos hallazgos Y me parece que esto Tiene que ser algo Para trabajar ¿No? Para cerrar ahí Que la veo Que apareció Marcia Esto también apunta A que el pibe Vaya completando Su caja de herramientas Una caja de herramientas En el sentido Más fulgoteano posible De pensar Que todo el hacer Desde la práctica Desde la virtualidad Desde Digo Hay lugares En que el docente Por supuesto Que tiene que guiarnos Pero digo Que el pibe Se pueda llevar De la cátedra Y se lleve De la cursada Su propia caja De herramientas A las cuales recurrir Buscando soluciones El día de mañana O en lo que queda De su trayecto En la universidad Bueno Nada más Esto es una reflexión Esto en voz alta Fue una reflexión En voz alta Bueno Muchas gracias Sara Lo vamos a seguir En el debate Porque da para mucho Esto Sí Además Tuve una alumna Audiovisual Que planteó Hacer la postproducción Desde el inicio Una peruana Muy interesante También ese trabajo Una materia Que no hay nada que ver Que es introducción A investigación Pero bueno Lo hablamos después Si querés Sí Yo voy a dejar En el chat Porque yo no quise Ocupar la exposición Compartiendo producciones Pero de verdad Que son Súper interesantes Hay una De corazón Compartilas En el chat Dale Dale Voy a compartir Mi blog docente En el chat Para que el que quiera Pueda verlos Y lo que sí Marcia Yo estoy conectada Porque estuve Antes de este foro En enseñanza del diseño Y por ahí Me traiciona la compu Y me quedo sin batería Eso sí Quiero adelantarlo Pero bueno Muchas gracias Muchas gracias Siempre es un placer Compartir estos espacios Gracias 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 a vos Escuchamos entonces A Valeria Sestúa Valeria Estás muteada Ahí va Ahora sí Escuchamos muy bien Bienvenida Valeria Muchas gracias Hola a todas A todos Qué interesante Lo que decía Sara Sobre la caja de herramientas Me encantó Pienso bastante En eso Y Y sobre todo También La desestructuración Desestructuración De De las De las De las formas De enseñanza También Yo les voy a contar Un poco Mi experiencia Que es algo que De algún modo Se va desarrollando Con mayor intensidad Cada vez más Desde Desde los comienzos De la pandemia Si bien yo venía trabajando Esto De lo que les voy a hablar Desde antes Este encierro Y la distancia Y la falta de presencialidad Lo fortaleció De alguna manera Yo doy Taller de fotografía 1 Que es Una asignatura Que es el principio De la carrera De fotografía Que bueno De alguna manera Siempre hay que pasar Por esta asignatura Porque es el ABC O sea Es la fotografía Básica 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 Agarrar la cámara Y aprender a usarla Y es una materia Que si bien siempre Tuvo estudiantes De fotografía Tenía la particularidad Como la tienen muchas De que es una materia Lectiva Por lo que Siempre tuve Estudiantes De diversas Carreras ¿No? Yo si bien Tengo ingresantes Tal vez tenía De otros años De chicos y chicas Que querían estudiar Que la tomaba Como lectiva De moda Arquitectura Audiovisual O sea Realmente Súper diverso Y esta diversidad Siempre fue Para mí De las cosas Más interesantes Pero a su vez También Traía la Problemática De que Si no vas a ser Un estudiante Formal de fotografía Muchos no tenían cámara Entonces Cuando Era presencial Íbamos resolviendo Ese Problema Arbando grupos Y usando una cámara Tres personas O usando las cámaras De la De la universidad Entonces De ese modo Todas y todos Tenían la experiencia De tener Y trabajar Con una cámara profesional Que tal vez Es La forma Un poco Lo que exige La currícula Y bueno Es el modo De aprender La fotografía Así de un modo formal Esto Desde Que cada quien Se tuvo que quedar En su casa Se Cambió O sea Están quienes Tienen la cámara Pero después Muchos No Y Las posibilidades Y El deseo De tener una De comprarse una cámara Tan Tan cara Bueno No lo tuvieron Todas O todos Y lo cierto Lo cierto Fue que Estuvo Re bien También Adaptarse Las chicas Ellos tienen Una facilidad Una facilidad Para encontrar Aplicaciones Y yo me tuve Que poner A estudiar También Cómo Ayornar Un celular Y transformarlo De alguna manera En una cámara Profesional Porque se bajan Aplicaciones Y esto Emulan Lo que haría Una cámara Profesional Entonces De algún Modo Los ejercicios Que hay que hacer Para aprender Los pudieron hacer Algunos con cámaras Y otros con estos celulares Emulando Lo que podría llegar A ser una cámara Y en definitiva Yo siempre Antes Y ahora Lo que pido En el proyecto Integrador Es un Proyecto Fotográfico Es decir Que cada quien Piensa una idea Y la desarrolla A nivel fotográfico O sea Se hace un ensayo Fotográfico Que antes Lo resolvíamos Más fotográficamente Y ahora Con el Problema De no tener La herramienta Y de tratar De solucionarla De estos modos Yo empecé Paulatinamente A dar Más allá de Por supuesto Rever la técnica Para que ellas Y ellos finalmente Aprendan La técnica fotográfica Pero empecé A hacer más Incapié En el Desarrollo Y en el Concepto Del proyecto Es decir Que si bien Iban resolviendo Hacer las fotografías Con las diversas Herramientas Lo que íbamos Viendo Es cómo Aprender A contar A contar una historia Con fotografías Y Sobre todo Fortalecerla Con texto Yo entonces Comencé a leerles Un montón de textos De libros Que tengo De fotografía O sea Un montón De ensayos De ensayos Fotográficos Que tienen Una parte Textual Importante A veces La parte Textual Está dentro De la obra Y otras veces Está por debajo Pero como un iceberg Que sostiene La obra Entonces Empezamos a trabajar Muchísimo El concepto Y a Escribir un poco Leer Reflexionar Y después Tratar de volcar Aquello En lo fotográfico Y eso Al menos En mi experiencia Como fotógrafa Y ellas Lo fueron Entendiendo También de esta manera Ayuda muchísimo A seguir fotografiando O sea Si bien la fotografía Está caracterizada Por Algo que tiene que ver Con la intuición Y la musa Y algo que te baja En realidad También hay mucho oficio Mucho trabajo Mucha reflexión Y aún Y todavía Cada vez más Entonces De algún modo Fuimos Desarrollando Lo que comúnmente Se llama Un statement Que es una declaración De el trabajo El proyecto Y Al principio Quienes no Leen tanto Y tampoco Escriben Ofrecían Una cierta Resistencia Y después Lo interesante Es darse cuenta Que todo el mundo Puede escribir Y que eso Y que eso ayuda Muchísimo Al trabajo Al hacer Y al poder Defenderlo Y mostrar Y por otro lado También Yo recordaba Cuando Cuando estudié Fotografía A mí Jamás Y también En hartos tiempos En un momento En el que No No se pensaba Tanto En esto En statement ¿No? En lo textual En statement De artista En statement De obra Y ahora Lo cierto Es que Para aplicar A cualquier Beca A cualquier Concurso A A subsidios Del Estado A un montón De cosas Que uno quiera Presentar su obra Tiene que tener Bastante en claro Y bastante bien Escrito Este statement ¿No? Tanto de artista Como de obra Entonces Me parece Que es un ejercicio Que es fundamental Hacerlo desde el vamos Y empezar Y seguir desarrollándolo A lo largo De los años Porque después Es increíble Lo La importancia Que tiene En el mundo ¿No? Es Yo me tuve que Ayornar Estos últimos años Y bueno Y hacerme la idea Que bueno Que hay que escribir Y que Que es genial Y es hermoso Yo leo un montón Pero de todos modos Este No es lo mismo Oler que escribir Entonces Fui Brindándoles Textos Y también Exigiéndoles Con mínimo De caracteres En un principio Y después Todo el mundo Superó El límite Propuesto por mí El límite mínimo ¿No? Es genial Como De golpe Había un montón De cosas Para contar Y para decir Y para reflexionar Y para seguir pensando Y seguir pensando Lo que nos faltó Desde lo fotográfico Desde el relato O tal vez no hubo tiempo Pero Es genial Leerles Y después Verles las fotos Ver Y ver cómo conviven Ambas cosas Y cómo 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 se retroalimentan Bueno Eso Tenía cosas para compartir Me parece Que en realidad Habría que leerlas Y que No tenemos El tiempo Bien Bueno Gracias Valeria Superinteresante Sobre todo El tema Que planteas De la necesidad De la escritura ¿No? Para acompañar La imagen Porque en un momento Se pensaba Que la imagen Lo era todo Y ahora Nos damos cuenta Que volvemos A lo artesanal Como decía En algún momento Vanessa Creo que también lo dijo Y a usar Otras herramientas Pero bueno Lo retomamos Para el debate ¿Te parece? Me parece genial Gracias Bien Gracias a vos Vanessa Pablo Tesariegue ¿Estás por ahí? Hola Pablo Hola ¿Qué tal? Hola a todas Bienvenido ¿Qué tal? Súper interesante Escuchaba A todas Y a todos Y creo que Estamos como Muy conectados De alguna manera Yo doy clases De vestuario 2 De producción De moda 1 Y taller de redacción 2 Estoy como Muy vinculado Con el tema Del lenguaje Audiovisual Ya que Las alumnas Los alumnos Como proyecto Final integrador Tienen que hacer Un fashion film Un poco Les inicio Esta idea Del cine En el mundo De la moda Y con Con la pandemia Con un poco Con lo que venían Relatando algunas Compañeras Empezamos a tener Muchos cuestionamientos Primero En Cuestiones básicas De De cómo dar Una clase Audiovisual Desde Desde una pantalla Y también Cómo Llevar a cabo Las prácticas La mayoría De las alumnas Y los alumnos No podían Contratar Modelos No podían Contratar Equipos Frente a Todas Estas Imposibilidades Yo siempre Digo Que La creatividad Renace Esta idea Que se viene Hablando hoy De catarsis Empezó Estuvo Muy presente No solo En Las alumnas Y en los alumnos Sino también En los docentes Mismos Empezaron a aparecer Un poco Los autorretratos Las autofilmaciones Los dispositivos nuevos Como los celulares Bueno No puedo contratar Una cámara Empezar a trabajar Con los celulares Amigarnos Con los celulares Qué prestaciones Tienen los celulares Desde Desde la iluminación Qué podemos rescatar Desde los encuadres Empezaron a haber Como Muchas Investigaciones Tuve Muchos Alumnas Y alumnos Que empezamos A ver También Qué es lo que Pasaba En otros Países Y empezaron A aparecer Herramientas Nuevas Aliadas Como por ejemplo FaceTime Y Zoom Empezaron a haber Proyectos Donde Tanto el alumno Como el modelo La modelo Se conectaban Desde un dispositivo Como FaceTime Para filmar Y hacer el proyecto Integrar Integrar Las redes Sociales Amigarse Las redes Sociales Con las redes Sociales Y que formen Parte del Aprendizaje Y de la Educación Empezaron a aparecer Proyectos Sumamente Interesantes Por otro lado El lenguaje Audiovisual Debo decir Que fue un gran Aliado En la docencia Misma También Para transmitir Los conocimientos Para lograr Esto que planteaban Algunas compañeras De bueno Es difícil Ocho de la mañana Tres horas Online Cómo acaparar La atención Del alumnado Y de alguna manera El lenguaje Audiovisual Hizo que Empiecen a aparecer Experiencias creativas A modo de ejemplos Por ejemplo En producción de moda Cuando hay que Dar una clase De historia Del vestuario En décadas El lenguaje Audiovisual Como un aliado Mostrando ejemplos De cine Planteando También con el alumnado Algún tipo De encuesta En base A criterios Y gustos De películas Para a partir De eso Preparar Clases En cuanto A décadas En la historia De la moda Creo que El lenguaje Audiovisual La imagen En sí También la imagen Fotográfica Fue un aliado En lo que son Las redes sociales Creativamente O sea Tenerlo como Frente a esta revolución Tecnológica De la imagen Tenerlo como Un aliado Permitir Motivar Y que sea Un atractivo Para los estudiantes Esta idea De versatilidad De tener A la red Como un medio De información Otros temas Que fueron Surgiendo Que me parecieron Interesantes Bueno Profe No puedo salir A filmar No puedo generar Material propio Bueno Trabajar con el archivo Ver que hay en redes Con los archivos Cómo puedo Hacerme propio De ese archivo Y transmitir una idea Y creo que Fue un abordaje También de aprendizaje No solo para los alumnos Sino también Para nosotros Como docentes Teniendo Esta Que tenemos Como muchos Alumnos También de otros países Entonces Ver qué pasaba Con la pandemia En otros países También esta idea Que tenían Muchos alumnos Sobre todo Los que trabajan Con medios audiovisuales De Derivar Y contratar personas En este caso Haciéndose cargo De Ediciones De Retoques Y Vinculándose Más Internamente Con un proyecto Eso me pareció Como Muy valioso Y Me pareció Como sumamente Interesante También ver Cómo Algo que parecía Como Algo negativo Terminó siendo Algo muy positivo O sea La red social Como Como un aliado Mismo Desde el dispositivo Celular Bajándose A aplicaciones Generando Preguntas Abiertas Y Metodologías Activas Creo Que Por ese lado Es Un poco De eso Quería Quería Aportar Parecía Como Al principio Algo Como Entre Algunos Colegas Algunos Compañeros Decíamos Bueno Cómo Vamos A enseñar Un lenguaje Audiovisual Desde nuestras Casas No Tenemos El estudio De la Universidad No Podemos Acceder A luces Los alumnos No pueden Alquilar Equipos No pueden Contratar Modelos Y esta Catarsis General De alguna Manera También Aparecieron Otras Metodologías Creativas Que para Mí Llegaron Para Quedarse O sea Me parece Que toda Esta Revolución Digital De alguna Manera Tiene Que Seguir Siendo Un Aliado Bueno Ese es Mi Aporte Marcia Quise ser Como Muy Breve Si Pablo Bueno Bárbaro Porque Nos queda Poquísimo Tiempo Y para Lo más Importante Que es El debate ¿No? Yo Bueno Primero Quería Darle La posibilidad No sé Si llegó Velotti Si no llegó Velotti Bueno Yo Lo mío Va a ser Muy breve Dado El tiempo Que tenemos Pero Básicamente Tiene Que ver Con Todo esto Que ustedes Un poco Plantearon Que tienen Que ver Con Recursos Didácticos Para Materias Muy Teóricas Que también Imagínense Si los que Tienen Las materias Más Proyectuales Es complicado Si bien Aparentemente Las materias Teóricas Son más Simples Porque tienen Todo como Más Digamos A la mano De alguna manera Porque tiene Que ser algo Que tienen Que leer Que apropiarse Y reflexionar No siempre Resulta Sobre todo Con la cuestión De la Atención Entonces Bueno La materia Que yo dicto Es introducción A la investigación Y obviamente Traté de adaptar Lo más posible La materia Cosa que me fue Bastante Digamos Sencillo Porque yo había Prácticas Que venía Abordando Desde la Presencialidad Y las continué Desde la Virtualidad Es más En algunos casos Por ejemplo En el caso Por eso Esto Creo que estaba Dirigido para Verónica Anoté Cuando vos Hablaste Del tema De De la falta De concentración Y cómo hacerlo Para que lean Y algunos Que otros También plantearon Ese tema Yo en mi Materia Siempre luché Con eso Incluso En el aula Presencial Pero El beneficio Que tuve Fue que Ahora Logré Que Digamos Lo que antes Me resultaba Más difícil Paradójicamente Que era Que tuvieran Que recurrir A las bases De datos Virtuales Que están Online Para todo el mundo El Ministerio De Ciencia De Tecnología En la universidad En las publicaciones Académicas Y en muchos Libros digitales Que ya están La universidad Los tiene a disposición Entonces en este sentido Yo quería aprovechar Para pasar Un aviso Parroquial Y avisarles Que En La página Para aquellos Que no lo sepan Y que En el caso De Valeria Creo que recién Planteó el tema De la fotografía Que necesiten Apoyo Desde el Tec Del mundo Desde el texto La biblioteca Tiene Una Una guía Que se llama Apoyo a la investigación Y desde ahí Pueden Tomar Y recurrir A numerosísimas Fuentes Inclusive yo recurro Mucho Al bibliotecario Que Yo hacía Visitas A la biblioteca En forma presencial Llevaba a todos Los alumnos Porque me parece Que en primer año Tienen que Saber Cuando les decía Quién Alguna vez fue Una biblioteca Siempre la respuesta Era Nadie O uno Entonces Seguí haciéndolo Seguí invitando El bibliotecario Que les Que les enseñó Cómo acceder A todos esos recursos De forma Virtual Igual no hace Igual no hace falta Que esté El bibliotecario Yo lo hago Como algo más Tipo de juego Pero también Ustedes pueden acceder Y investigar Y ahí tienen Todos los recursos Posibles ¿No? Después Otro juego Que por ejemplo Creé Que ya los Los empleaba Dentro del aula Por ejemplo Por la elaboración De una hipótesis En la investigación Empecé a usar El famoso juego Del abogado Del diablo ¿Qué quiere decir esto? Parece una locura Pero Es un poco La propuesta De Plantear Una hipótesis Que obviamente Uno plantea Una investigación Y para perderle El miedo A toda esta cuestión Del juicio ajeno La idea Es que El abogado Del diablo Sea de forma Constructiva Entonces Todos colaboran Para que esa hipótesis Sea lo suficientemente fuerte Como para ser Debatible Y sea viable De alguna manera Son hipótesis sencillas Con dos variables Muy simples Pero que de alguna manera Colaboran A unar el grupo El grupo intenta Como ayudar A ese estudiante A que pueda A que esa hipótesis Sea aprobada Por el docente Entonces El docente Se corre De ese lugar Y se transforma En un trabajo Más grupal En el cual Todos quieren participar Porque todos Se dan cuenta Que el aporte De los demás Sirve un montón ¿No? Eso con respecto A Lo voy a hacer Muy rápidamente Y quería hablar De otro aspecto Otro de los juegos Que implementamos Con mi asistente Ya me ayudó Mucho en esto Es la técnica De la observación Es decir El trabajo de campo Se puede seguir haciendo A través de modo virtual Digamos Y lo que hacíamos Fue La observación Participante Es decir El investigador Pasa a formar Parte De ese grupo Del que observa Digamos Entonces Ella me dice Mira ¿Por qué no pasamos Pequeños A cada grupo Los dividimos en grupos Pequeñas partes De películas Y que ellos anoten Con la más Con la objetividad Posible Con la mayor Objetividad posible Algo que hayan visto Digamos Pero que no sea Lo más Que sea Digamos Una acción De los personajes Hacia donde va Movimientos Cosas muy 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 objetivas ¿No? Y ustedes se preguntarán ¿Para qué? Bueno Una estudiante Nos dio una sorpresa Enorme Este cuatrimestre Y que fue Justamente Que pudo Hacer su investigación Prácticamente Con el trabajo De campo Porque ella Trató el tema De la Danza En tiempos de pandemia Cómo dar clases En tiempos de pandemia Ella es Bailarina Y bueno Ella Tomó clases Tomaba clases En pandemia También Pero A su vez Se pudo poner Desde el lugar De investigadora Y desde el lugar Del docente Entonces pudo hacer No se los voy a mostrar Porque no hay tiempo Pero pudo hacer Una investigación Que me sirvió A mí muchísimo Como docente Porque ella misma Revalorizó El trabajo docente Pudo poner En perspectiva Las dos miradas Las virtudes Los defectos Los defectos Todo lo que Digamos Fue poner en la mesa De hecho Ganó el segundo premio En mi materia Fue un trabajo Maravilloso Porque nos ayudó Nos ayudamos Realmente todos Así que bueno Eso fue contarles Un poco A grandes rasgos Mi experiencia Pero quería Dejar los últimos minutos Que ya Se nos van acabando Para lo más importante Que es el debate Así que los invito A que Planteen Algunas preguntas O hablen De algunos aspectos Que quieran Debatir Y compartir Aquí En este momento Los que quieren Encender la cámara Lo pueden hacer Sería mucho mejor Me pareció Muy interesante Bueno Ahí está Vanessa Dale Vanessa Te escuchamos Estás muteada No te Escuchamos Ahí está Ahí está Me sumaba Encender la cámara Para que nos viéramos Creo que Yo vengo De un foro Anterior De 10 a 12 Y sigo Encontrando Comunes Denominadores Entre Los desafíos Y las problemáticas Que se presentan En algunos casos Hay algunas cosas Yo soy De área audiovisual Entonces hay Algunas cosas Que son comunes Denominadores Específicos Del área Y hay cosas Que de repente Yo escuchaba Al docente Cuando hablaba De la flexibilidad De trabajar Con material De archivo Por ejemplo Y demás Donde para los que Somos del área Audiovisual Esa no siempre Esa no siempre Es una solución Porque estamos Buscando también La voz De ese estudiante La originalidad En la propuesta Entonces Me llamaba mucho La atención Esto Como Dependiendo 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 Dentro De una misma Carrera Inclusive Dependiendo Que materia Uno esté Dictando El foco Está puesto En algo Totalmente Distinto Y lo que Para algunos Es recurso Para otros No lo es Entonces creo Que también La importancia De estos espacios De encuentro Y de reflexión Que tenemos Está dada en eso También En poder Escuchar Como algo Que yo descarto Entre comillas Porque no es Un recurso Ni lo era Antes de la pandemia Para otro Es una gran solución Y creo que Esa apertura Mental Es imprescindible Para que podamos Seguir construyendo Alumnos Que también Puedan Tener un pensamiento Crítico Y que puedan Desarrollar propuestas Y que resuelvan Problemas Yo insisto Con lo de la resolución De problemas Porque creo Que es Lo que más Nos bloqueó A todos Al inicio De esta situación Como decir ¿Y ahora qué hago? Y dentro De ese Ahora qué hago Surgieron un montón De acercamientos A soluciones Y me parece Que en ese proceso De superación Y de crecimiento Estamos todos Así que bueno Como siempre Me encantó Escucharlos A todos Y siempre Es lindísimo Escuchar A los colegas Contando sus experiencias Así que agradezco La generosidad De todos Hoy Gracias Vanessa Gracias yo también Porque aprendí Muchísimo Esto que dijiste Diego Por ejemplo De aprovechar La oportunidad De convertirse En consultores ¿No? Me pareció Sumamente interesante Yo tuve Un estudiante Que Quería En el primer Cuatrimestre Que fue virtual Quería investigar Cómo Convertirse En Venía Quería Entraba Al mundo digital Y quería Investigar Cómo hacer Para Viajar Y trabajar Una cosa Que al principio Nos parecía Rara Y terminó A raíz De la investigación Investigando Investigando Terminó Convirtiéndose En un Emprendedor Que se conectó Con otros Que hacían lo mismo En otras redes Y terminó Trabajando De eso O sea Me pareció Maravilloso Esta cuestión Por eso También tu aporte Me pareció Muy 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 Valioso A mí me parece Se escucha ¿No? Sí Sí Perfecto Que creo Que Es momento Para aprovechar Para pegar Nuevos paradigmas Directamente Ir Salteando Como quemando Etapas Si estamos Todavía pensando En la transformación Digital La transformación Digital Es una realidad Está Presente Y también Quería tomar Un poco Lo de Vanessa Me quedé pensando Y que esto engancha A esto que voy a decir Sobre Cortito No voy a hacer mucha Perorata Diríamos Pero Quizá La creatividad O entender La voz propia De ese Alumno Va a ser Un ejercicio Nuestro De cómo verlo Inclusive En esa mirada De solamente Buscador De información Disponible ¿Sí? Nos aparece Una nueva situación O sea Ya es bastante Difícil Tener la voz propia Y ahora Está Mezclado Por esta Realidad Entonces Ahora Lamentablemente Tenemos que pegar Como A mi entender Pasos un poquito Más rápidos Y más fuertes Con respecto a eso ¿Sí? Porque si no es como que Estamos reaccionando A lo que viene Entonces Ahí surgió en mí Directamente La información La información está Los contenidos Los tenés En cualquier lado Yo te voy a Atender Que tengo Un reservorio De 20 años Trabajando Y estudiando Este tema Pero Me lo tenés Que traer vos A mí Entonces Los estoy Invitando A directamente Esto no lo podés Resolver Y cómo lo Resolverías Si vos querés Emprender O querés saber Lo que es Una estrategia En un emprendimiento Dime tú Cómo lo vas a traer La información Está disponible Y yo te ayudo A construir juntos Y me da la sensación En mi caso Por lo menos Viene bien Y quería tomarlo Como esto Como ya directamente Salté No me fui a Transformación Digital Me fui a Ahora Yo te escucho Dime tú ¿Qué puedo hacer por ti? Diríamos ¿No? Entonces Desde ese lugar Estoy ganando tiempo Y de hecho No tengo estas conflictivas De la teoría Del contenido O de la práctica Inclusive Si yo Escuchaba También Hago un pequeño Comentario Retomando Me parece que es Sumamente interesante Capaz El paralelismo Que se da En mi área Tiene que ver Con que los chicos Recuperaron Y encontraron Una serie de recursos Y de habilidades Como yo les decía Antes en la exposición Que ni siquiera Sabía que tenían Y me parece Que eso es Algo Que también Un poco en línea Con lo que decía Diego Es superador Del lugar Donde estábamos Y del lugar En el que estamos Porque ellos Se permitieron Descubrir Por eso yo decía Que es un momento Para ser Desprejuiciado No me parece No me parece que sea El momento Para tener Prejuicio Si es verdad Que en esa Materia en particular Tienen que poder Generar algo Ellos Capaz La parte Desprejuiciada La parte De estar Un paso adelante Es poder decirles Con la técnica Que vos puedas Con la técnica Que vos quieras Ya no necesitas El actor Para encarnar Tu personaje Por ejemplo Ya no necesitas El decorado En el espacio Real La locación Para construir Tu espacio Vos podés Crear tu espacio Creo que ese Es el punto Donde yo más Me quería centrar No en una actitud Como en una idea De reaccionar Diciendo No, esto no puede ser Sino mostrando Cuántas otras cosas Pueden ser Que tal vez No las habíamos tenido En cuenta antes Eso me parece Valioso E interesante Para redondear Ya que Diego Había tomado Ese fragmento De lo que yo Había dicho Y coincido con él Está bueno Si podemos Ir un paso adelante Y generar Nuevos paradigmas Totalmente Yo Pero Un lugar menos Condescendiente De la UNA Creo que Es un momento Superador Para nosotros También ¿Sí? Ah, y me di cuenta Que la persona Y la tenés que tener cuenta Este es un mundo Un poquito más complejo Y si no sos activo Más allá de que yo Hago emprendedorismo Entreno con bailarines Hace 15 años Bla, bla, bla ¿Sí? Entonces creo que No mirar Condescendentemente Ah Qué bárbaro Que pudiste Sí, sí, podés ¿Sí? Ese tema Ya tiene que estar A mi entender ¿Sí? Algo que me quedó Pendiente Para Alejandro La pregunta ¿No? Hablando de Bueno La materia Que vos das El mundo El libro digital Que hablábamos Justamente Del lenguaje Del texto ¿No? El mundo digital Vos tu materia No la podés Reconvertir Porque hoy Muchos editan Solo libros digitales Hay una cuestión ahí Que no se puede Soldallar El libro digital Es consecuencia Del libro impreso Y hay cierta Instrumentación O ciertos Recursos técnicos Que requieren Una práctica Previa Antes de saltar Al libro Ellos tienen Una materia Previa Que se llama Taller 2 Que es como Un abordaje Sobre la tipografía Y que cuando Llegan a la materia Que yo estoy dictando Ellos Lo que tienen Es que Empiezan a poner En práctica Ese Ese conocimiento Previo Y son estudiantes Que Dentro de lo que Es el mito Que todos Hemos dicho En algún momento No leen No leen No, ellos leen Lo que pasa Que leen De otra manera Lo que les hemos sumado Es Algunos Han terminado La cursada Diciendo Me reencontré Con el libro Una pieza Que es como Cotidiana Para muchos De nosotros Por nuestra historia Por nuestro universo De estudio Por nuestro placer De la lectura Y para ellos Les sirvió Tal vez para encontrar Una óptica diferente Vos podés hablar Del libro digital Y con esto cierro Para no extenderme Pero la feria Del libro físico Está repleta Cada año Más allá de este Contexto que estamos viviendo Pero hay un ritual Con el libro Que el libro digital No lo tiene Y que puede Uno reunir Concretamente Las cuestiones técnicas Que funcione Que lo pueda leer En la oscuridad Pero la ceremonia Ritual De sentarse A leer un libro Es una ceremonia Íntima Personal Y absolutamente Individual Y ese universo Por lo menos Hay que mostrárselos A los estudiantes Después que ellos Con la libertad Que ustedes han mencionado Decidan que quieren hacer Bueno Chicos Me están avisando Damián Así le echo la culpa A alguien Me está diciendo Marcia Hay que cortar Así que esto Te juro Que yo quisiera seguir Porque me está A mí me ha ayudado Un montón Me hubiera quedado Con ganas De escuchar a Valeria De hablar Del tema De lo que dijo Del retrato Con Jimena Con Verónica Con Sara Pero bueno Lamentablemente Con Pablo Con todos Tenemos que El tipo es tirano Así que bueno Muchísimas gracias Por haber participado Y bueno Si quieren después En septiembre Va a estar Online Lo volvemos a escuchar ¿Ok? Muchas gracias Muchas gracias A todos A todos Un abrazo grande Un abrazo grande